Mira, el hardcore ha llegado, de caceta hasta los mandos, el salva 2011, repartiendo ceraputas Me confieso, digo a mis puntos débiles y siempre salgo ileso Dejo las cosas claras para dejarte tieso, por eso me confieso Debajo de esta apariencia chunga y un trocito tierno de queso Supro por todo lo malo que hago y también me da miedo el fracaso Si alguna vez te fallo, si alguna vez os fallo, me sentiré mal por no haber dado el callo Pero no soy perfecto, tengo muchos defectos, que escupo sobre un polio y os infecto Pasando malos ratos, hasta la polla, los maderos y sus tratos Si hay que tocar la polla, ellos son los primeros Pero si ves problemas, esperas sentado pa' verlos en este mundo que es un puto infierno No confíes nunca en tu gobierno, si gente se muere de hambre y los preocupados tan solo por su sueldo Por tener de su lado la opinión pública sin tener en cuenta al pueblo Escucha, como te pillé te cuelgo y no vuelvo Porque nunca me he ido, desde los 15 años aquí sigo El mismo chaval pero con letras que van cobrando sentido Sobrevivo, a base de palos construyéndome mi nido Agárrate a tu asiento que viene un torbellino Soy implacable cuando me deprimo Mi rabia contenida la siente hasta mi vecino Estoy hasta los huevos de los actos de la gente Yo intento comportarme humildemente Si me llevo algo tuyo, es que se me ha pirao Pero cuando me de cuenta volver a estar en tus manos, date por enterao Al típico costra que te roba los mecheros O dice que ha sido el viento y se fuma a los porros enteros Hay que pensar más en el prójimo Si no saco otro folio y tú serás el próximo Sin saber estar, como quieres que me vaya No te sale llama, luego pretendes que prenda El mendao va a enseñar a darle otra vuelta Columna vertebral y se quiebra igual que Grecia Quiero practicando con lengua en tu oreja Limpio mi cargo de conciencia Cuando te rapeo por el Windows Media Kleenex arrugados por encima de tu mesa Nunca es carmiente al que escribe las reglas El que dice cumplirlas Sáltatelas, tírate a la piscina Si no ha puesto encima Si sabes el final, joder es la película Gritando al micro como si fueran a prohibirlo Una cosa es vivirlo y otra es saber contarlo Pregúntale a tu timbano que tal vibrando Dando macera que vosotros Zánganos Sáltatelas, tírate a la piscina 2011, rompaciendo un héroe Rejallera mierda y de puta madre